La educación en línea es ya una realidad en nuestra vida y tiene una gran aceptación entre jóvenes y adultos en la universidad, la escuela, los cursos profesionales, la formación empresarial, el coaching y los canales de YouTube con soluciones rápidas y eficaces para el día a día. El hecho es que la compra y venta de información y educación en línea es una realidad hoy en día y se ha convertido en un mercado que mueve miles de millones de dólares cada año. La buena noticia es que tú también puedes ser parte de este movimiento y garantizar tu participación en este nuevo negocio de la información. Con el nuevo e-learning de Builderall 5.0 podrás crear fácilmente los más increíbles cursos y entrenamientos con una increíble apariencia que agregará valor y calidad a tu contenido y que simplemente está muy por encima del estándar que se encuentra hoy en día en internet. Así que, bienvenidos al nuevo e-learning. El nuevo e-learning de Builderall 5.0 llegó para revolucionar y traer el factor wow que todos buscamos en nuestro negocio. Mira, estamos hablando de la más increíble, organizada, completa y sexy plataforma de e-learning jamás construida. Estamos trayendo a la industria de los cursos en línea una forma revolucionaria de distribuir contenido. Una tecnología utilizada solo por las más grandes marcas como Netflix, HBO Max y Disney Plus. El mismo estilo al que millones de espectadores están acostumbrados y que todo el mundo ama. Así que, ahora puedes optar por tener un curso online extremadamente bien diseñado y moderno. Y tus clientes verán cómo te preocupas por la calidad y la experiencia del usuario en el más alto nivel posible. Además de todo el contenido que ofrecerás con nuestro e-learning, podrás mostrar otros productos relacionados con tu curso principal como una manera de hacer un upselling a tus miembros. Y a diferencia de cualquier cosa que hayas visto, hemos sido capaces de crear algo más allá de un área de miembros. Hemos creado una comunidad donde ahora eres capaz de hacer transmisiones en vivo dentro de un curso. Estamos hablando de videos en directos con chat en tiempo real para interactuar con tus miembros. Estamos hablando de una página de transmisión en vivo con videos anteriores como una manera de añadir un valor más a tus cursos. Con una interfaz extremadamente fácil e intuitiva, cualquier usuario puede configurar su curso en pocos minutos, facilitando aún más tu trabajo. El e-learning de Builderall también está totalmente integrado con el área de miembros de Cheetah Builder, donde seguramente crearás tu embudo de ventas, así como integrado con el Super Checkout, que definitivamente deberías usar para vender y recibir pagos por tus contenidos. Nuestra plataforma de e-learning también está integrada con nuestro Video Manager, de alto rendimiento y seguridad, para que no tengas que subir tus contenidos a plataformas públicas o extremadamente caras. Si crees que tus contenidos merecen una presentación profesional y buscas una herramienta sólida, probada y aprobada por miles de usuarios, el e-learning 5.0 es la herramienta ideal para ti.